como estan gente de youtube sean bienvenidos a mi canal hoy les traigo esta aplicación que a mi punto de vista es una de las mejores aplicaciones para edición de video que he encontrado para android la aplicación se llama kine master gold este mod fue creado por slash t que es el canal que sale debajo del nombre por si lo quieren buscar este mod fue creado por el esta super padre ya que cuenta con todas las opciones desbloqueadas vamos a ingresar al programa para enseñarles un poquito de lo que tiene vamos a ponerlo en modo vacio esta es una aplicación muy pero muy padre es muy fácil de utilizar te vas a acostumbrar a ella rapidísimo tenemos lo que es la entrada de audio aquí no puedo poner audio porque no tengo ninguna vista previa tenemos el navegador de medios que es para poder agregar lo que quieras editar un decir vamos a poner esta foto le damos aquí en la espita y ya tenemos aquí la imagen así la podemos reproducir y así también cuenta con la edición de poderle quitar ese zoom que hace al principio observe ese zoom se lo puedes quitar para poder dejar la imagen fija solamente está con dar clic al archivo meterte a recorte seleccionar aquí donde están estas dos rayitas de aquí y puedes tu ajustar la imagen como quieras si la quieres poner muy al fondo si la quieres poner muy al frente si quieres que solamente es alguna parte etcétera por ejemplo yo la voy a dejar ahí le damos en la espita y ya no tenemos ese zoom además contamos con lo que es el audio que tú puedes poner cualquier tipo de audio donde si vamos a reproducir este ese le damos en la tachita y se agrega le damos aquí en la espita ya que tenemos el audio puesto este está solamente de ponerle play y ahí está el audio ya obviamente si son audios más largos pues tú tienes la opción aquí de seleccionarlo y en este puntito lo puedes recorrer aquí yo no puedo ponerlo más adelante ya que el audio dura creo que un segundo este también tenemos lo que es la grabación de voz y aquí podemos grabar nuestra voz a como queramos hacer una intro para tu canal hablando si quieres hacer una promoción antes de empezar un video tienes esa opción de el grabador de audio tenemos lo que es capa la capa aquí tú puedes hacer una escritura puedes poner un texto una cubierta, un efecto puedes poner un medio el medio es para poner una imagen encima de la que pusiste al principio y pues el navegador de medios que es el que utilizamos para seleccionar los archivos que queramos editar tenemos aquí este engranaje que es donde dice lo del volumen del editor el fundido de entrada de audio el fundido de salida de audio aquí tenemos el fundido de entrada del video también el de salida y editando aquí tú puedes poner el proyecto default de la duración de la foto al que tú quieras yo lo tengo en 6 yo lo tengo por default 6 y aquí tú tienes las opciones para encajar en la pantalla para si lo quieres poner en terminar la pantalla en recorte y paneo y en Ken Bulls recorte y paneo yo lo tengo ahí vamos a ver aquí tenemos esta opción que es para poder tener una mejor perspectiva para poder editar el video para que tú tengas aquí más espacio para editar tu video y tenemos esta opción que nos lleva hasta el final de los proyectos si tú quieres ir hasta el final le picas aquí te lleva al final y aquí te lleva al principio en medio de estas opciones también se encuentra lo que es el slash y el mod que si tú quieres tomar una foto instantánea en ese momento pues le pones en la camarita donde dice slash y toma la fotografía o si quieres grabar un video le pones en mods y comienzas a grabar un video para guardarlo solamente hay que pulsar donde está esa flechita arriba y te mandará al principio del programa aquí ya tú solamente lo pulsas le picas aquí si quieres volverlo a editar o si te pasó algo de editar lo puedes seleccionar para ponerle esa edición contamos también con lo que viene siendo el play para que tú puedas ver el video también contamos con lo que viene siendo compartirlo lo puedes compartir en youtube en facebook en google plus y esa cajita azul la verdad no sé qué es también tenemos lo que es el duplicar el proyecto aquí duplicas tu proyecto y pues eliminarlo si no te gustó la aplicación me gusta bastante si la recomiendo mucho les voy a dejar el link de descarga en la descripción del video también va a estar mi segundo canal por si te quieres suscribir mi canal se llama lord blogs ahí estaré subiendo blogs, tutoriales, gameplays servidores para movistar para internet gratis y sin fin de cosas te invito a suscribirte ya vamos a llegar a los 2000 suscriptores también suscríbete a este canal te voy a dejar mi facebook también abajo para que me agregues dale like comenta este video si te gustó y si quieres otro tutorial más o si quieres que suba el tutorial de cómo editar en KineMaster espero que les haya gustado chicos mi nombre es Armando Rodríguez nos vemos en la próxima chao